5 gigantes reales que fueron grabados en vídeo y vistos en la vida real hola cómo están yo soy el arte del top donde los tops son un arte contenido calidad o sea en este canal no no yo no yo no edito los vídeos yo yo los pinto como ven en el título hoy veremos gigantes reales y de esas criaturas mitológicas antiguas que historiaban todo a sus pasos bueno sus pasos no ya sus pasotes esos pies bien más que tu casa pues en este vídeo te va a mostrar 5 vídeos de gigantes reales captados por cámaras este vídeo fue grabado en 2010 en perú de hecho este vídeo se volvió muy bien al internet y en todas las noticias en el vídeo se ve cómo están grabando a un ser descomunal ya que es realmente gigante y extraño aproximadamente mide 3 metros o sea en 0 3 metros que es eso a mí el triple que yo es increíble como podemos ver hasta ser descomunal este es el gigante que algunos dicen que es por obra de photoshop otros dicen que es real en este caso un grupo de amigos que estaban en exploración en el bosque si ellos querían acampar claro ya no se puede porque hay un joyo gigante vigilando que no sé uno del grupo de amigos se estaba tomando fotografías en la exploración ellos acamparon y se fueron felices a sus casas pero lo que no se esperaba para nada era revisar las fotos y en una de ellas encontrar un ser gigante que los estaba observando en el bosque algo perturbador es saber que un joyo gigante vigilando te un caso sin duda muy extraño y perturbador en este vídeo vemos una operación militar en eeuu en el vídeo se ve como uno de los militares es extremadamente grande ya que sus compañeros son de tamaño normal muchos dicen que en eeuu hacen estos experimentos con personas para ser súper militares en el vídeo se aprecia bien lo grande que es el militar los militares normales vienen 85 uno 70 lo sorprendente es el militar gigante que es como el doble de la estatura de los otros militares qué opinas de este vídeo existen los super militares este gigante fue captado en google maps si esa aplicación que todos usamos para ver si aparece nuestra casa y si hace ellos el único que hago esto cierto en esta imagen se puede apreciar que la cámara captó unos seres descomunales en las pirámides de guisa captó unos hombres que no eran normales o sea en la imagen se puede apreciar varios coches y las personas que son realmente gigantes son tres veces como esos coches eso es increíble y descomunal los autos la imagen era totalmente desconocida hasta que alguien la sacó a la luz con un vídeo en youtube que dices es un fallo fotográfico o son joyos gigantes miras eso por favor bueno este vídeo es más viejo que vamos que tu abuelita de 80 años 200 años o sea mira esa calidad por favor este vídeo fue grabado en japón hay muchas leyendas japonesas que cuentan que en la antigüedad estaban a salvo en guerras o invasores gracias a estos gigantes guerreros formen esa cosa para que corta corta no 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 pues en este vídeo podemos ver a un gigante en japón en un desfile de ejércitos militares se dice que fue grabado en el año 1890 en la afirmación se puede apreciar una cosa increíble este gigante mía aproximadamente 15 metros o sea esta es la parada real de que los gigantes llegaron a existir en la vía real bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado dejen su increíble like ya saben suscríbanse para más vídeos y en serio les agradaría mucho que me dejaron los comentarios que les les pareció el vídeo y si les gustó o los hice reír o les pareció interesante o no les gustó lo soy yo que parece un asco dejen su like igualmente bueno ya saben suscríbanse y les dejo aquí mi instagram en el link de la descripción para que me sigan porque no me siguen bueno ya saben like suscríbanse y campanita adiós lo que hace hacer vídeos la voz me queda jodida por favor dejen su like en serio por favor y